Luego de dos años de detención domiciliaria, luego de intentar por todo un año que nos brinden la posibilidad de una salida médica, luego de la salida médica hemos intentado por un año más la salida del país, hoy domingo 7 de mayo se ha concretado. La doctora María Eid Roca está rumbo a la Argentina, gracias a Dios y gracias a todos ustedes, gracias ciudadanos bolivianos, amigos, gracias familia. Cuando la doctora María Eid Roca habló y la opinión pública la escuchó en una audiencia levantarse la polera, mostrar que está siendo alimentada por sonda, que ya no puede deglutir, no puede tragar, que tiene que andar en silla de ruedas, que tiene un camino largo para recobrar su salud. Gracias por ver el video.